En Santo Domingo faltan 1.300 docentes. Las especialidades que más requieren profesores son matemáticas y estudios sociales. La directora distrital de educación Polonia Castillo hizo un llamado a los maestros para que participe en el concurso cuya convocatoria inició el 1 de julio. Para llenar las plazas de 1.300 profesores a contrato o los mismos compañeros que participen lo estamos haciendo también en la provincia. Las pruebas para el ingreso al magisterio, hay pruebas específicas pero también hay pruebas psicosométricas y también están las pruebas pedagógicas. Las especialidades que más hacen falta son matemáticas, inglés y con la implementación del Bachillerato General Unificado necesitamos también en ciencias sociales.